Hola, mi nombre es Pedro Gress, soy el creador del método Gress y a lo mejor me conoce porque compartí mi experiencia en cómo eliminé del orden de 30 kilos de exceso de grasa corporal y revertí y mejoré todos mis marcadores de salud. El proceso sigue en la vida y el cuerpo cambia y posiblemente el tuyo también cambió y descubrí en este proceso que hay ciertos nutrientes que no están presentes en los alimentos que estamos comiendo o que yo en lo personal no como todos los alimentos en los cuales están presentes esos nutrientes, por lo tanto decidimos con mi señora desarrollar una línea de suplementos. ¿Por qué? Porque en la época que se podía viajar compraba mis suplementos fuera de Chile o se los encargaba a gente que estaba de viaje, pero cuando llega el COVID no hay posibilidad de encargar, así que ya no hay más viaje, no hay más suplementos y cuando empezamos a buscar suplementos en Chile nos dimos cuenta que estaban llenos de puro humo. Frente a eso nos formulamos algo que nos pudiera servir a nosotros y llegó el momento de compartir eso con ustedes, que tengan la oportunidad también de tener acceso a aquellos nutrientes con los que vas a obtener el mínimo de la dosis diaria recomendada, de modo que puedas llegar a tu óptimo con la alimentación. No te pierdas esta tremenda oportunidad, tenemos un lanzamiento de un 50% de descuento, aprovecha de comprar tus vitaminas para todo el año porque el precio que tenemos no va a volver. Así que un gran saludo desde el sur, espero que esto les sea de gran utilidad. Un abrazo.